¿Qué es el Deporte de Salamanca? Me atrevo a hablar en nombre de Isaac, que tenemos un gran compromiso para todos los jóvenes, tenemos grandes compromisos. Estoy muy contento, me honro de tener amigos entre todos ustedes. Me da muchísimo gusto ver caras conocidas, ver caras nuevas también, ver rostros que a veces hasta los vemos en la televisión únicamente. Me da mucho orgullo decir, ella es Amantina. Muchísimas gracias y felicidades por todos tus logros, por todo lo que has logrado en esta carrera tan importante a lo largo de tu vida y que sé que te irá muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias y muchas felicidades.